En vista de que este movimiento pertenece al señor Oviedo, sea el presidente del movimiento y veo la cualidad que tiene como persona y como ser humano, yo decidí apoyarlo en un ciento por ciento, sin preventas personales, porque no sé a quién piensa que me están dando mucho dinero, a menos de dónde se está, simplemente él tiene el estrejo, como me lo dijo. Anoche, la inquietud más grande de él era, se veía en su rostro la mortificación que él sentía por la persona de la cañada que era tamarín, por la persona abandonada, por los jóvenes, lo dijo en más de casi media hora, no reiteró la educación, la educación sobre todo, y una persona que tenga maldad en su corazón, como lo quieren pintar las otras personas, las cuales son mucho más amigas que él, no se expresa esa forma como se expresó el señor Oviedo, a favor de los jóvenes, a favor de la educación, a favor del desarrollo de su barrio. Entonces, con esto, señores, yo le digo a ustedes que lo apoyen, que apoyen el movimiento y que apoyen al señor Juan Oviedo. De mi parte es que todos damos la mamá de la palabra, a nuestro líder, más y más ahora, el señor Juan Oviedo, un fuerte aplauso. ¡Somos rebeldes y no tenemos miedo! ¡Somos rebeldes y no tenemos miedo! ¡Gracias! Compañeros, ministros, grandas, jóvenes, tan mayor gracias por eso es un encuentro más más caluroso que hemos tenido en el encuentro donde si tenemos los eventos, organizamos los eventos las gracias a ustedes por estar aquí las gracias a Mauri y a los compañeros de la compañera decidieron trabajar para construir un pequeño comité aquí en el Tamarito en este sector también las gracias a Chillo, que han colaborado bastante Eduardo a Demetán compañero San Salvador que han hecho mucho para que esta actividad se diera compañero Cesarín son compañeros como Cesarín de la etán Chillo y yo no sé hace apenas un año y le dije una palabra porque nosotros que son compañeros del sindicato que son moradores simplemente le dije a la mitad a Chillo y a otra persona que después yo hice el país que nosotros teníamos por norma cumplir por lo que no cumplíamos teníamos por norma no pedirle a nadie que no se quiera políticamente nunca le hablé a Chillo por ejemplo ni siquiera a Mauro que tenemos más tiempo conociéndonos nunca le hablé de política partidaria a Eduardo que anda por ahí nunca le dije que saca el serio partido mientras se murió eso mismo pasó con Chillo y hablo de él y hablo de él de Metano que son jóvenes de esta comunidad que yo creo que ustedes lo conocen ¿verdad? claro jóvenes entonces que tenemos aquí hay una oportunidad para trabajar donde nosotros tenemos yo no puedo dar una oportunidad de robar ni el ayuntamiento porque no lo doy ni el gobierno porque no tengo puestos en el gobierno en la cámara hay montado porque al final son cuatro lo que yo podría poner es dejar de montar plata ahora le dije a ellos trabajen han trabajado duro y ellos podrán decirle después adelante de mí si le he fallado lo que le prometí que yo no ando haciendo promesas sino compromisos si le hemos quedado mal si los hemos metido en medio porque esa no es nuestra norma se han parado como los hombres y como las mujeres y nosotros hemos dado nuestro apoyo así lo hacemos con todo el que trabaja con nosotros no todo el mundo piensa igual que yo tiene la misma idea que yo y eso es bueno porque el mundo es muy diverso no todo el mundo tiene que ser rebelde ni siquiera dentro de los que ofrecen ahí quien quiera ser rebelde es rebelde y quien quiera ser lo que le dé la gana es lo que le dé la gana ahora a ustedes sobre todo a ustedes sobre todo los jóvenes y a ustedes las mujeres son los dos sectores de la sociedad más excluidos más golpeados no porque le den si no porque si tú andas con una pelada caliente tú eres un tigre si tú andas con unos tenis tú eres un tigre si tú andas con el pelo largo tú eres un tigre bueno que andas con el pelo largo si tú te pones un marito te pones un tigre pero cuando lo digueras te pones y no es un tigre y los jóvenes nuestros entonces a veces se pueden equivocar y otros que tienen en cuenta bancarias miles de millones de pesos nunca caen presos pero un hombre de este barrio por cualquier cosa caen presos para que la familia vaya incluso a veces a buscarlo la otra noche a cambio de algunos presos aquí en el Tamarindo la seguridad igual que en el país es difícil para la joven seguridad es salir y saber que vamos a llegar vivos a nuestra casa que no nos van a cargar que no nos van a matar eso es la seguridad cuando hablamos de las mujeres en este momento el 75% de las estudiantes son mujeres sobre todo a nivel universitario se gradúan y la mayoría no consiguen empleo nosotros tenemos muchas carreras es una de las rutas nuestras acá en este lado y las mujeres de todas calidad buscando trabajo porque no hay empleo para las mujeres que como puede haber no puede haber empleo en un país aunque aparecen cuentas con 43 50 millones de euros en manos de una o dos personas eso no es posible entra en el tamarindo hay el centenar de jóvenes y de mujeres que quieren trabajar y no encuentran donde trabajar se lo digo porque en la ruta 96 se ve que debería el compañero de la cena junto a otros compañeros son decenas las mujeres que van buscando cerca era incluso ingeniera que abogadas que no pueden dar trabajo y entonces este país con tanto dinero en manos de tan poca gente y anoche les decía a ellos ustedes no se imaginan cuando le dan el caracol como este de gasoil todos los meses 3 millones de alores de gasoil subsidiados 3 millones de alores de gasoil son jóvenes 120 millones de pesos que le regalan a la central romana para que vengan a súper barata a los pobres del tamarindo le sonera la luz eléctrica miren la planta está prendida aquí hay luz eléctrica la insonera a los que produce luz eléctrica le sonera el gasoil que 25 mil millones de pesos al año le sonera para que le vendan energía barata a los pobres del tamarindo y haya energía 24 horas al día yo sé que ustedes tienen energía 24 horas y la pagan barata este es un grupo reducido que se hace más rico todos los días y a cementos mexicanos hace dos años el cemento costaba 85 pesos hoy cuesta 315 y 320 pesos a cementos mexicanos le soneran 80 millones de pesos todos los meses para que vendan cemento barato y ustedes puedan construir casa y sé que ustedes compren cemento y no sea barato entonces yo le decía a ellos anoche si cogieran los 100 millones de la corte muestre que tienen todos los millones del mundo y todos los meses los invirtieran en el tamarindo en 12 meses fueran 12 por 100 como 1200 millones de pesos yo sé que el tamarindo cambiaría un poco sé que habría muchos jóvenes de empleo porque a las mujeres les gusta trabajar y a los jóvenes también si no no estuvieran en Nueva York ni en España ni en Francia o en Argentina o trabajando en una zona franca es más las mujeres jóvenes siempre están y pagan 99 son más serias que los hombres y yo lo que pregunto y le preguntaba a ellos ¿por qué no cojan esos cuartos que en lugar de entregarse a los que ya son ricos a los que ya tienen demasiado cuerpo y los traen al tamarindo y entonces se sienten mal o que por ejemplo a un hermano de Abraham Selman ese es mi problema que yo no hay nombres ni apellidos de los que se roban de los que nos matan nos dividen les oneran ahora mismo un hotel en Puerto Plata que se llama Villaje Puerto Plata que era propiedad del gobierno dominicano y les oneran 130 millones de pesos a un hermano de dueño de la cervecería nacional y yo pregunto si eso está bien si está bien que a un millonario que le sobra los cuartos que no tienen donde tenerlo que tienen todo en este país también haya que sonrarle un hotel para que viva mejor y no son capaces de construir en un vacacionado usted aquí en el Tamagrito y a la barrio ahora mismo le están enzonerando hasta un alfiler que le traigan no paga el puesto ¿sabe cuánto millones de galones? recién en el mes 6 millones de galones ¿ustedes saben cuánto es eso? cerca de 250 millones de pesos por eso es lo boquete que usted tiene aquí en Tamarito porque con 250 millones de pesos que se le dan a la barrio son gasolio con eso el Tamarito entero viviera feliz y contento sin ningún problema con sus hijos sin ningún problema las mujeres sin ningún problema los jóvenes pero no se le sonera la barrio que tiene todos los millones del mundo aunque antes era la ville ya que se le sonera cuando ya no vendió las plantas la barrio para que sean los más ricos y para que este barrio sea más pobre aquí se para la luz que no hay a 28 y 29 centavos de dólares el kilo la más cara del mundo y los teléfonos celulares son los más caros del mundo la gasolina y el gasol son los más caros del mundo y también son los mejores en corrupción el país más corrupto del mundo y el número 4 la República Dominicana la costilla de ustedes de los pobres de los niños de las mujeres y de los jóvenes hay tigres de ellos que tienen 4 años en el plazo y me han podido acumular 4 o 5 mil millones de pesos miren y yo conozco gente del Pérez en este barrio amigos nuestros gente del gobierno que tienen 25 años en ese partido y los veo en la pobreza y los veo que necesitan ayuda y yo no entiendo cómo entonces estando su partido en el gobierno hay que dar más cuartos de lo que tienen cuartos y un funcionario puede tener 25 mil millones en una cuenta porque eso solo se logra de tres maneras o usted se saca la loto y no hay loto con un tanto cuartos o usted vende narcotráfico con mucho no es lo cierto que venden los muchachos por ahí no con un poco no mucho aunque va al estado a robar son las tres formas que hay o usted recibe una herencia y en este país poca gente recibe herencia de 5 mil millones no le gusta que uno diga esto pero a mí no me importa que la especie al demonio y a toda su compañía o que ustedes deben comprender muchas mujeres que quieren terminar su universidad pero a veces a un pasaje es difícil conseguirlo yo fui estudiante yo sé a veces lo que era antes cuando yo paraba 10 chiles era pasar y a veces tenía que tirarme 12 kilómetros de eso en este barrio entonces deben valorar las condiciones de vida que hay aquí que son las mismas más o menos en el barrio en el rique ahí abajo en el gachón de la rubia que no hay un puente para conmigrar a ustedes con las chiles por aquí atrás ¿cómo es posible? con tantos cuartos en el país y en el gobierno entonces se sienten mal mal y entonces nosotros tenemos una picha y decimos Juan Pablo Duarte hoy 27 está llenando lágrimas de sangre porque Duarte luchó por un país donde no hubiera tanta gente pobre y tampoco con muchos cuerpos en Madaduaca y su familia lo metieron todos luchando por el país y se ponen guapos ahora uno no es tópico no somos rebeldes a decirle a la gente que no se sigan dejando engañar ahora mismo por ejemplo los choferes no son cosas buenas pero miren lo que los choferes aquí producen sean de cualquier ruta sean de Peri sean de nosotros sean de otros los cuantos que ellos se ganan los ganan aquí en este barrio una gran parte ahora quieren entregarle transporte a tres compañías a tres funcionarios del gobierno no esta ruta no toda la ruta de la capital ¿saben lo que va a pasar? que aquí hay en esta zona va a decir que un mil o siete mil chuperes cobradores cobradoras ¿y saben cuál es uno de los socios del gobierno? a uno que condenaron en Puerto Rico a cinco años por narcotráfico y el gobierno le devolvió trescientos millones de dólares como resultado de esas acciones mientras los tigres de nosotros que son igual que yo porque son tigres igual que ustedes están presos por cualquier vaina sin embargo el gobierno se ría con ese tipo de gente para desplazar en esta zona supongo que aquí nada más los choferes de la 96 los de Carrito o de Alfre esos cuartos no van a venir a Tamarindo porque los cuartos de los ricos se quedan en los bancos se van para Miami o para allá para Dinamarca donde los cuartos de la señora aquello entonces ¿qué nosotros aspiramos? a que de la misma manera nosotros ayudamos gente y fiel de que nosotros ayudamos porque había que ayudar nos pidieron podíamos y lo hicimos yo no me acordaba de eso yo creía que en el momento incluso estaba una crisis acá adentro compañeros que trabajaban con nosotros sí me cobraban nosotros no andamos haciendo favores andamos dando cosas para que no den nada a cambio nosotros vemos la política de otro estilo nosotros participamos nosotros trabajamos y cuando llegamos al gobierno o nos abre la puerta o la tumbamos somos rebeldes y no tenemos miedo 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 y la gente no vamos a seguir por una razón sencilla a los ayuntamientos que nosotros ayudamos a ganar hemos exigido hemos exigido que cumplan con los compañeros en este momento a ustedes que son jóvenes ustedes son el futuro del país ¿cuál es el futuro de ustedes? y le pregunto ¿cuál es el futuro? pero no de ustedes los jóvenes esos niños ¿cuál es el futuro? le están diciendo a ustedes que ustedes son estúpidos escúchame que ustedes no tienen futuro como vamos el futuro es hoy y mañana y hay que construirlo como ustedes lo pensaron usted quiere un futuro estudiando y trabajando vamos a luchar por conseguirlo ustedes saben porque ellos nosotros nos respetan y nos dicen todos ahí en el mundo porque construimos todos los días el futuro de nosotros en cada ruta y tenemos una consigna un golpe a uno y entonces respondemos con fuerza es por eso que nos respetan un poquito a veces no están antiguos intentan matarnos pero estamos vivos vivos con la gracia de Dios y la solidaridad de gente como ustedes y el que nada se la va a pagar un día Dios cobra en el cielo los rebeldes cobramos en la tierra y no tenemos que ponerle un dedo a nadie y tampoco miedo les planteo entonces que siendo la juventud entiendan que Duarte cuando hizo la independencia tenía 23 años tenía menos edad que tú ¿verdad que sí? Duarte tenía menos Francisco de Rosario Sánchez tenía menos edad que tú ¿cuántos años ¿cuántos años tú tienes? 30 él tenía 24 y media el que miró el nuevo caso tenía 23 años era más joven que ustedes ¿verdad que sí? el problema el problema no es si era feo era bonito el problema era que tenía cojones y tenía ideas somos rebeldes y no tenemos miedo 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 lo que les estoy diciendo es que si ellos hicieron la independencia siendo más jóvenes que muchos de ustedes si después Operón hizo la restauración si después Chamaño hizo la revolución si Manolo Tavares si la hermana Mirabal era más joven que ustedes ustedes pueden construir su futuro no esperen que nadie venga a darle nada que el que mendije y se arrodilla los políticos que tienen mendigos en los barrios, los pobres que no estudien, que no sepan, que no vean para que todos cada dos años cada cuatro años anden mendigando de 500 mil pesos en el caso de nosotros los compañeros que trabajan con nosotros no tienen que andar mendigando a nadie ganan un salario los compañeros que lo ganaban dos pesos todos ganan 15 y 20 mil pesos aquí en esta zona por ningún favor si no trabajan se van a tener que dar el trabajo a otros es porque nosotros entendemos que el que trabaja hay que pagar y entonces donde hay jóvenes que están extraviados decimos te quieres curar y hoy te quiero beber romo que bebas romo y es la agüedad que huela ahora es una enfermedad lo ayudamos porque los jóvenes a veces le ponen una pantalla y le dicen una mujer bonita una playa bonita un hotel bonito y una máquina a todo dar y no tienen ni un peso en el bolsillo y se ponen locos porque no pueden salir con la novia no pueden salir a ningún lado y terminan a ver haciendo lo que no debe hacerse y tienen a ver de dos niños y no encuentran de donde buscar la comida y terminan haciendo lo que no deben hacer porque no hay mujer bueno que le decimos aquí vengan aquí hay el preu aquí hay el cajero el cobrador el jefer creo que tenemos hasta donde podamos porque tampoco vamos a decir del mundo que hay porque no hay para todos ahora el gobierno si puede hacer por esta máquina nosotros entonces aspiramos a que llegue un gobierno que nos cumpla las buenas o nos cumpla las malas y nosotros apoyamos y aún así porque igual que le dijo un día a ellos cuando lo conocí a Demestan a Valeruan entre otros le dijeron usted no me conoce a porque tenemos el camino y verán que trataremos de aplicar lo que predicamos hoy ustedes inauguran este local nosotros no compramos votos nosotros no queremos ponerlo en el sindicato tanto que tienen que estar trabajando en el movimiento político en la que sea secretaria lógicamente lo que pasa un día entero aquí y se va a su casa sin un chale en el bolsillo pero estamos en la oposición en mi casa y además un diputado que no le pide al presidente de la Cámara ni un peso para nada porque después no puedo hablar si me pongo a pedir y si alguien se enferma y hay que pedirle a él para los cuantos del Congreso yo solicito si él quiere darlo si podemos por nuestra vida lo hacemos si hay que hacer un pozo de agua por ahí y podemos hacerlo nos damos tres sindicatos a la zona y lo hacemos ahora grandes horas no puedo decir y lo voy a hacer porque yo no estoy en el gobierno el gobierno oficial me ha muerto y yo contento el planteo de la Argentina que la juventud no es el futuro aquí no hay futuro el futuro es hoy y el de mañana es hoy y el del pasado mañana si ustedes no cambien el futuro muchos también le harán como estaba Juan en España que quiera venir para acá eso fue por lo que quiso porque tenía un salario irregular pero creía que ya no hay mejor allá en los españoles le están yendo bien escúsenme que hablo de barrio Juan porque fue un caso que yo me digo ayúdenme que me quedo irme a España no hay problema que irme a España lo viste de España me escribió el otro día estoy loco por estar ya aunque aquí 20 mil pesos no arriquen pero son más que 450 en España aunque nadie te conoce por más grandito que tú seas tú eres presidente de España entonces nuestro planteamiento es muy sencillo para ustedes el futuro es hoy si ustedes lo construyen cómo lo construyen trabajando estudiando y haciendo política esto es que la política es mala no malo por ejemplo usted que tiene esa niña si lleva esa niña a un médico y el médico le administra una inyección mal administrada cuál es malo el médico o la medicina el médico si esta casa se cae Dios no lo quiera quién es malo el arquitecto o quien la construyó o la ingeniería quien la construyó al que es malo porque la ingeniería la pirámide de Egipcia tiene 5.6.7.000 años no se ha caído y en Bayaguana en Boyá hay una iglesia que la convivieron en 1.537 y no se ha caído y la existen a Puerto Ingenieros en ese tiempo hoy en Egipcia entonces la política es igual usted es político usted puede ser bueno o puede ser malo como sindicalista que dicen todos los sindicalistas son ladrones yo me voy a decir lo que yo soy junto y le digo a usted que quiera haberlo de lo que yo tengo haberlo de hacerle la gana como soy diputado tuve que esa declaración jurada que si miento tienen bases para despedirme no pueden encontrar nada ni van a encontrar nada extraño porque yo rato de ya a los años que tengo seguí siendo como fui cuando era joven como ustedes comencé siendo más joven que ustedes en la política a los 14 años y me abrí mi camino yo solo con otros compañeros nadie me dijo aquí tiene un puerto nadie me dijo aquí tiene todo para que sea diputado nadie me dijo ven tú vas a hacer esto nadie yo mismo estudiando trabajando a veces vagabundeando y después estudiando y trabajando estudiando palo y dando palo aquí estoy y saqué entonces 22 mil votos en nombre de plata si hubiera sido aquí a los sacos 15 o 20 en esta zona para acá para el número 3 ¿quién quiero decir y comento? que a nadie le gane espacio si no hay gente que entiende usted tiene que ganarse su espacio usted quiere llegar a Roma usted quiere comenzar a caminar desde hoy ¿a dónde queda Roma? acá para allá comienza a caminar para allá para llegar a Roma usted quiere llegar a Bayaguana a Santo Cristo a Bayaguana a los que son católicos si quieren llegar a pie tienen que comenzar a caminar para llegar allá en 3 días o en 4 días ¿quieren ir a el juez para ver en esa gracia a los que son católicos? tienen que comenzar a caminar a pie que la Virgen no va a venir de ustedes ella viene de otra manera ella viene como ustedes la entienden el Cristo viene de ustedes Santo Cristo de otra manera espiritualmente pero así como están allá no va a venir nadie y Roma nunca va a venir aquí y Francia y Italia hay que comenzar cuando usted quiere ser político comience como los políticos no sirven sean ustedes políticos buenos expúsenme porque los políticos no sirven sean políticos por ejemplo en el sindicato yo le escribo a los compañeros el país no lo sabe ahora ellos están aquí ellos saben lo que yo le digo a ellos en la asamblea y les exijo duro para que traten al pasajero bien del pasajero que ellos viven segundo para que entre ellos lleven bien tercero para que no peleen por dos pesos porque al final tú te vas de la vida y no te llevas nada el cero para que mantenga la unidad el que está unido y trabaja duro crece y ahí se ayudan uno al otro y ayudan al barrio y cuarto entonces usted quiere llegar a todo un sitio comienza a caminar usted quiere ser cívico comienza a caminar está bueno el camino del éxito no es andar bendijando porque es que te da 500 pesos el día del voto o a tu abuelo otra vez te dice porque hay que hay que comprar tu voto es que te da mil dos mil tres mil pesos usted lo hace bien tú lo necesitas para dos días tres días pero no cambies tu conciencia ni conmigo ni conmigo por el los tigres de los sindicatos yo no tengo que voy a dar la paciencia a decirle denme en ruta denme en aquello denme en lo otro a este guardo me lo diría haciendo la vida a esta feliz un mal que no es el penatrano pero nunca puede decir que yo me dejó me tome estar en cada boca roja nunca en la vida aunque nosotros lo que hacemos es fortalecer a nuestra gente para qué bueno para que viva el mejor como yo no dirijo otra cosa que no sean deportistas y comunitarios yo no dirijo médico yo no dirijo abogado yo no dirijo enfermera ellos tienen que hablar que lucha a los policías yo le digo que luchen como dice ganando cinco mil pesos a la vida no puede vivir bien y entonces lo están mandando a que roben sin ellos querer robar cinco mil diagos están ganando ahora hay un guati hay un marino y quién diagos puede vivir con cinco mil pesos en esta capital van mandando a que roben a que maten escúsenme mientras a un pendejo van a un millón de pesos o un artista o cada artista y se me escapa ya que al alcalde al oficialismo le dan cien mil pesos todos los meses ¿ustedes creen que eso no es bien? que a mil y que sea por mejor artista que sea le den cien mil pesos todos los meses porque apoyan al diablo coño ella tiene demasiados millones de pesos que se lo ha ganado no es que lo ha robado no necesita que le den eso a la gente no le gusta que uno le habla de cosas así pero yo así que sea todo mi vida aunque no cogen cien mil pesos traen guía para el catálogo y cada mes hacen una obra con diez mujeres es un ejemplo que yo toco ¿por qué no lo hacen? también estos jóvenes hacen un pozo para llegar a cien dos cien mil pesos que le pillan doscientas cincuenta dos mil con ayuda de los rebeldes con ayuda de lo que yo consigo y con la comunidad poniendo la mano de la obra entonces ustedes tienen camino del estudio camino del trabajo y el camino de ellos lo que dicen ustedes que no se meten a políticos es porque ellos quieren ser siempre los políticos y ahora yo le digo que yo quiero experiencia cuando ya tiene cincuenta años le digo que yo estoy muy viejo entonces ¿cuándo diablos usted va a vivir? nunca porque es muerto entonces alguien dijo en Estados Unidos en el futuro todos estaremos muertos porque en el futuro nadie existe solamente existen los que vienen el pez y logra vivir y entre los meses nosotros duramos setenta años apenas entonces hoy es que hay que hacer el futuro si el país está tan bien como dijo el presidente bueno pasajamos con él porque él pintó un país aunque esta vaina está bien porque aquí no hay nada malo y todo lo que hay malo fue Hipólito que lo hizo hace ocho años y miren que yo pegué un Hipólito en los últimos años de gobierno para que le quede claro a muchos compañeros peleados no de parada en las calles ni nada pero yo no puedo echarle la culpa por ejemplo el compañero Felipe Humán que es el PDD que los males que venga la ruta 96 si nosotros ya vivimos la ruta 96 yo no puedo estar echando la culpa a él y tengo que demostrar que yo sirvo y la ruta 96 con el dada la cena con este compañero esa ruta sirve hay que mejorar cosas pero sirve y esta de aquí adentro como este ruta compañero ha ido mejorando y va a mejorar le digo esto entonces aunque las cosas se hacen porque ya no se hace el movimiento rebelde tiene algo importante es que cuando tomamos la posición la tomamos nosotros nacimos nacimos todo con la misma sangre lo que somos deportistas no somos deportistas lo que somos políticos no somos deportistas de ninguna cosa estamos muy conscientes yo tendría que ser sin vergüenza para no acordarme de un consejo que me daba mi abuela que además me escribió ella me decía mira Mino es que te cruje que no te cuente y me enseñó a planchar mi ropa pues yo le hacía el pilo del pantalón y yo aprendía hacer el pilo del pantalón para que no se me quemara el pantalón le ponía un periódico arriba con plancha de carbón no había electricidad en este momento yo vivía no es verdad que después con un tigre vinculado al mundo en rango sus riquezas y sus fortunas me va a mandar a matar a mí y me va a ver a su lado haciendo campaña por él o por el aliado porque eso no es porque yo sería un hombre sin vergüenza un hombre sin moral ese ayuntamiento dijo que lo hice a la derecha allá era tierra protegida y están estudiando una resolución para repartirse la tierra y dejar 10 metros solamente parece que quien me pidió al país fueron ellos nosotros siempre vimos la verdad esas tierras tienen títulos compañeros nuestros tienen títulos de gente que yo no conocía vivía ahí por 15 años con casa de 2 millones con plantas mejor que ellos nos la hicieron y nos la van a parar todo terreno hoy venimos a duramitar el movimiento rebelde el que vaya a votar yo tuve muchos problemas con plantas me reuní a veces con mucha gente así con ustedes y decían si me dan una vuelta con otra por usted y yo no tengo vuelta si me hacen una iglesia yo voto por ustedes y digo no compañeros yo le hago una casa a mi hijo si me hacen una carretera yo no soy gobierno para hacer carretera vaya y vote por el senador que está en el gobierno yo le le siga y no vote por mí por mi vote y que quiera luchar después y que va a luchar desde ahora para conseguir lo que tiene y yo le digo a los chuperes ¿usted quiere defender su luta? bueno primero usted yo pregunto con usted si usted se manda yo no me mando pero no lo haré bien porque yo difícilmente me han mandado solo digo con usted ¿usted quiere que te vaya un cambio? tenemos que luchar uno desde el camore para nosotros la brilla del río tenemos que luchar otro no que luche otro o que luche como decía que luchan a veneno no que a veneno luchan por su cuerpo es luchar ¿ustedes creen? a luchar por eso un buen te cae una caña que había por ahí no sé si ya la hicieron bajando para que la hagan ¿quién tiene que hacer? el ayuntamiento y el gobierno los diputados podemos aprobar hacer cositas los que piden para aprobar proyectos pueden hacer cosas pues yo no pido ni pedido porque si no lo puedo decir yo digo aquí porque no mañana cuando salga en televisión me sacan en televisión me dicen mira que te hablaba aquí porque era lo que te hiciste o rey le hablaba a ustedes para nosotros es muy importante que esto es de doble vida la fidelidad ya que entonces le dedico a ellos la fidelidad no hay que estar obligado aquí ir por un bote romo ir por un plato de comillas y por no dejar de hacer eso ¿por qué? porque el que luya por un bote rombo de que se aventó de rombo se acabó la lucha el que luya por un plato de comida de que se aventó la barriga se acabó la lucha ahora el que luya por hacer ingeniero termina su lucha cuando se hace ingeniero y entonces sigue luchando para trabajar el que luya para que este barrio cambie no hay por un plato de comida aunque lógicamente hay que trabajar y buscar la comida ahora el que luya por un plato de comida tú tienes que estar nero desde Egipto ¿sabes por qué? porque mañana va a quedar a un plato de comida porque aquí no tenemos para dar a nadie nada que no sea decirles vamos a luchar vamos a respirar esta vaina vamos a transformar este país porque aquí hablan de Duarte de Sánchez de Mella nosotros decimos no si Duarte estuviera vivo tuviera bombustir contra esta gente que también está viviendo y si Guamón estuviera vivo hubiera negado todo esto no lo entienden sino lo que dirigen este país yo voy a decirle eso a ustedes para los que quieran programinar por nosotros se programen sabiendo que así es que pensamos que prendan el narcotráfico pero no hay bucados muchachos de los barrios que venden un 200 eso venden un 200 porque no tienen empleo por ser pobre no hay que ser delincuente esto les queda claro a ustedes por ser pobre no hay que dejar de estudiar si usted quiere si usted envía delincuente y estudia siendo pobre si no tiene el pará de un día y lo vamos a buscárselo usted se da una mente y dice que voy a hacer lo que tiene hecho que va a ser bien muchas mujeres tienen dos hijos y a los dos y cuando dan cuenta el marido se va y dicen voy a estudiar y por eso hoy ustedes ocupan el 75% de la matrícula de la universidad porque los hombres somos muy vagabundo y después es de los hombres muchas veces andamos haciendo muchachos por ahí y están echando dejando de suerte y la paz y la buena tienen que hacerse cargo por eso nosotros hemos planteado como un punto fundamental el problema de las mujeres y de los jóvenes y del empleo no como botellas ni dádivas que nadie cuando los choceros y ramos no podemos estar mariendo aquí estaban 15 horas en su propia guagua paquilando guagua si nosotros hacemos eso nos vamos a decir otra vez la otra botella porque si para eso la otra botella ahí se puso ¿están dispuestos a eso? bueno pues yo vine a eso como madre me dijo yo estoy dispuesto a compañeros el compañero que es el pateón de comunista lo era y yo estoy dispuesto a compañeros y otros compañeros que vienen del PDB y otros están disjuntados por ahí ahora bien yo no creo que dicen que no son políticos ¿saben por qué creen ellos? porque ellos tienen la oportunidad de ser políticos y hacerlo bien es que no es político siempre está con el que está arriba por una razón o por otra yo siempre soy político estoy en el lado que creo que debo estar aquí hay que cambiar este país hay que cambiar este gobierno y hay que cambiar esa camarilla que tienen de 5, 10, 15, 25 mil millones en una cuenta y yo en términos personales he tenido víctimas cuando han ido le deseo que no sea presidente porque si es presidente los tres días lo envenenan para que no dirija el país se lo digo de corazón que voy a la iglesia de Mayaguana al tren de Santo Cristo si por casualidad resultara ganar porque ese anillo es un anillo perverso el más perverso de la historia de este país y miren que para que no fue fácil que escúsenme para que no fue fácil pero no que por los reformistas de Mayaguana fueron diputados fueron síndicos fueron muy de paz que no son ricos pero conozco gente de esta que hace 4 años andaba que había que empujar el carrito y hoy andan con millones y millones los bancos con que nadie puede ser millonario sin trabajar y sin robar o sin vender en el hogar en esos 4 años en esos 8 años han hecho lo que vos decías cuando renuncié al PDD es que se han vuelto ambiciosos y lo quieren todo para ellos de manera que damos las gracias les pregunto que los que están aquí quieren seguramente el movimiento rebelde y no tenemos miedo y no tenemos miedo y no tenemos miedo la mano arriba no importa del 26 años la rebeldía conmigo comenzó a los 14 años no puede votar ahora otra vez después si no se hace la lucha de otra manera bien se comprometen ustedes a luchar con la rebeldía necesaria para transformar las condiciones de la rebeldía se comprometen a no andar vendiendo sus votos detrás de ningún político si así lo hicieron Dios y este barrio se lo temen si no lo hacen Dios los castigará Dios no ven en serio los de haber recobrado la tierra quedan por la mitad los compañeros con la junta de la ciudad y no tenemos miedo y no tenemos miedo y no tenemos miedo